Ayer estuvimos en el lanzamiento del proyecto deportivo y recreativo del camping del sindicato del petróleo y gas privado de Santa Cruz en Pico Truncado. Allí estuvieron autoridades municipales presentes, medios, colegas y gran parte de los delegados más allegados al sindicato. Franco Saez, de él estoy hablando, es quien va a explicar a través de esta presentación que nosotros le mostramos en Powerpoint, cuáles serán las reparticiones del mismo y cómo va a quedar una vez terminadas las labores. Lo que ven acá a mano izquierda es el terreno que actualmente tiene el sindicato. Y lo que ven a mano derecha es cómo van a quedar divididas las dos manzanas por la calle San Martín. Quiero hacer una pequeña aclaración con respecto a esto porque sé que andan muchos comentarios, muchos comentarios, muchas versiones de qué es lo que pasó realmente con ese pedazo de terreno que va a ser la futura calle San Martín. El tema, bueno, como les decía, nunca en realidad le perteneció ese pedazo de terreno al sindicato, sino que siempre fue un terreno que estaba proyectado para continuar con la calle San Martín. Le invito a cualquier compañero que por ahí quiera saber un poquito más de ese tema. Se cuenta con toda la documentación necesaria. Se mandó a pedir a Gallego, a Catastro, o sea, está todo en regla, digamos. Bueno, esta sería la que se considera la manzana 8301 para el municipio, que sería la que nos encontramos actualmente ahora. En esta manzana, como ven, lo que se va a hacer, se va a cambiar el acceso principal al camping, que va a ser por la futura calle San Martín, que es lo que ven a su mano izquierda. Hacia abajo se van a reubicar los fogones. Actualmente el camping cuenta con 8 fogones y la idea es ampliar esa capacidad a 20 fogones. Se van a dividir en 5 bloques de 4 fogones cada uno. Se van a hacer poner más cómodos, van a estar divididos por una mampostería, se van a colocar bancos, van a tener iluminación, un toma para conectarnos a algún grabadorcito, lo que quieran traer, o sea, para tratar de darle una mayor comodidad al afiliado. En la parte de arriba, lo que se va a hacer es un sector para juegos infantiles. Es un terreno más o menos que está dimensionado en 25 metros por 10. Bueno, la idea de ese tipo de sectores es fomentar un poco la parte física de los niños, la parte creativa, y que cuando el afiliado traiga a su familia a comer un asado, no solamente venga eso, sino que también puedan disfrutar de otros beneficios. Esta es otra imagen aérea donde se puede apreciar un poquito mejor lo que va a ser el acceso principal al camping. Esto sería lo que sería la senda peatonal que va a ingresar al camping, a la manzana, a la 8301. Bueno, ahí se ve un poquito en más detalle cómo pasarían a quedar los nuevos fogones. Se le va a hacer pérgola a cada uno, se le va a colocar una media sombra para los días de mucho sol. Y como le digo, todo con la intención de que el afiliado pueda venir a disfrutar un asado, una porrillada lo más cómodo posible. Bueno, es una vista aérea donde se pueden ver las divisiones de los cuatro fogones, o sea, que van a tener intimidad unos con otros. Es una ampliación un poquito de lo que va a ser el sector de juegos infantiles. La idea también acá, y hablábamos con los compañeros, era también traer juegos para los chicos que tienen capacidades diferentes. Dentro de las remodelaciones que se empiezan a realizar en el camping, está en recondicionar justamente todos los accesos y algún tipo de juegos que también puedan utilizar los nenes que tienen capacidades diferentes. Esta sería la manzana que quedaría ubicada entre la calle San Martín y Belgrano. Bueno, ahí como ven, la idea es, está proyectada la construcción de la cancha de fútbol 7, con cepes sintéticos. Lo que se ve en azul a mano derecha sería una tribuna. Lo que se ve abajo va a haber un quincho con vestidores, con vestuario, perdón, y un depósito. A mano derecha, arriba, está proyectada la pista de skate y BMX, y abajo un playón polideportivo, apto para jugar volei, fútbol de salón, básquet, tenis. Y bueno, también estaría ubicado ahí el acceso principal al camping sobre la calle San Martín. Un zoom un poquito más claro de lo que va a ser la cancha. La cancha va a tener medidas oficiales, va a tener 50 y... O sea, la medida de la cancha va a ser 50 por 30, todo con cepes sintéticos, va a tener iluminación, o sea que se va a poder utilizar también en horario nocturno. Bueno, también la idea de la cancha, quería también hacer una acotación, de que no solo se va a brindar para lo que es el uso de fútbol, también está proyectado poder colaborar con los chicos de hockey, por ejemplo, que ellos también utilizan canchas con estas dimensiones, y hoy Truncado no cuenta con una cancha para que los chicos de hockey puedan participar de torneos y hacer las veces de locales. Muchas veces tienen que ir a ocupar canchas a Comodoro o a Caleta para poder jugar como de locales. Entonces también de esta manera la idea es incluir otras actividades y poder colaborar con otras instituciones. Eso más o menos sería una vista de lo que es Ramón Lista y Belgrano. Ahí pueden apreciar que la mano izquierda va a ser donde se va a construir. En conjunto, en la primera etapa está proyectado esta cancha con el quincho, con los vestuarios. Eso se va a hacer en conjunto. Es una vista desde arriba. Bueno, como también mencionaba hace un rato, la idea es tratar de incluir... Seguramente hay, dentro de la familia petrolera, hay afiliados que tienen algún familiar con alguna capacidad diferente. Y bueno, parte de esa inclusión y de pensar en ese afiliado, por ejemplo, incluir en los baños para discapacitados, por ejemplo, accesos con rampa y todo ese tipo de cosas necesarias para ellos. Es una vista interna de lo que sería más o menos el quincho. Está proyectado que tenga una capacidad más o menos para 50 personas. Esa sería una vista superior de los vestuarios, con mejetorios, inodoro, duchas, lavamanos y un sector como para poder cambiarse. Ese es el playón. Tiene proyectado unas dimensiones de 16 por 28 metros. No son las oficiales, pero para un uso recreativo, cumple más que suficiente. Eso es lo que sería la pista de skate y BMX. Tiene proyectado un espacio de 25 metros por 10. Bueno, lo que se ve ahí es el puente que hacíamos mención afuera, que al quedar dividido ahora el terreno, la idea es poder aún así seguir vinculándolos y que en el caso de que por ahí, más que nada los nenes, cuando suelen cruzar la calle no miran, evitar algún tipo de riesgo de accidente, se construiría un puente pasante que vincularía ambas manzanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!